Miren ahí a los muchachos, están haciendo la columna ahora, se ponen unos anillos, se ponen las varillas que son número 5, las marcan a cada 6 pulgadas, después cada muchacho como lo ven con sus amarradores, con sus playos, pasan al otro procedimiento que es amarrar cada anillo por medida, a veces los anillos son más grandes, son más pequeños, como ven los muchachos trabajan muy rápido aquí. Acá están los otros muchachos haciendo la columna, las pionan, estos son para hacer columnas para edificios, son número 4 los estribos, hay número 5, ese es el camión, del truck del cemento, como le gusta, allá están los muchachos con más experiencia, este es un video educativo para que la gente se entretenga, como se hace una columna aquí, ahí va el muchacho, ahora la comienza a amarrarla, tiene que amarrarla de esquina a esquina, de modo levantan un lado, y después levantan el otro lado, para que los anillos se vean rectos, porque si lo ponen chueco no sirve, eso no sirve, tiene que ser recto, ahora el muchacho va para la otra esquina, yo creo que es lo que le da más cólera a los cuerpos secos, ahí va el, ahora va para la otra esquina a seguir amarrarla, un saludo para los mumbos, aquí está el muchacho que se dedica a la calle, ahí está mi amigo, 8 años, la gente tiene mucha experiencia, tienen de 9, 8 y 7 años, aquí está mi amigo con más experiencia, 8 años, llamado 8 años, aquí está Enrique, esto es un video educativo, como se hace una columna con anillos, aquí hay mucha gente que son doctores, abogados, y sin embargo tienen que meterle mano a esto, porque no hay más nada, y como pudieron ver, así se hace una columna, nos fuimos,